Hola Saiyans, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends Aquí en el canal, ya sabéis que no suelo subir mucho Dragon Ball Legends, pero de vez en cuando lo suelo subir Solemos hacer directos en el canal de Twitch de Dragon Ball Legends y solemos jugar pues bueno eventos El evento de Black Goku que no lo tenía y solemos estar ahí reunidos, ¿no? Para quien no lo sepa en la descripción tenéis mi canal de Twitch Pues bueno, hace poquito regresé al Dragon Ball Legends después de estar sin jugar un par de meses Y la verdad es que he grabado mi primer combate online, PvP Y bueno, realmente es muy épico el combate Es tan épico que hicimos el directo en Twitch, lo he recortado y quiero que lo veáis Porque realmente ese combate me ha parecido una auténtica brutalidad, una auténtica barbaridad Me gustaría deciros que yo normalmente suelo jugar al Dragon Ball Legends de vez en cuando en el canal de Twitch Solemos estar jugando al FIFA, solemos estar jugando a muchos juegos ahí en Twitch Si queréis seguirme lo podéis hacer, lo tenéis en la descripción, es muy fácil, seguidme en Twitch, seguirme es gratis Y luego si tenéis Twitch Prime, pues ya ahí me podéis suscribir Lo digo porque pasamos momentos juntos muy buenos y la verdad es que no os podéis perder esta parte Os dejo con el vídeo Qué bueno el anuncio que me comí Pero... pero... ¿Alimenta el anuncio? Sí, pero hay eventos que he visto ¿Merece la pena hacerlos? Bueno, ¿no hay un oponente para mí o qué? ¿No hay un oponente para mí o qué pasa? Hola, Edu Ahora famoso es el historia PvP Bueno, pues comprendemos la historia, ¿no? Vale, Shiller, es que tengo que darle a cosas nuevas Au, me salís en recomendados en Twitch Y te digo que te deseas saber en YouTube Entro en Nostalgia Zcry, pues síguenos en el canal Un saludo, bienvenido al canal Echler13 nos dice A mí no me salen anuncios, no sé por qué Pero bueno, pero qué bueno Bien Eh... Hola ¿Alguien para pelear un poquito? Esto es normal Si te acraes tú, tienes que seguirnos Hola, Ángel Oh la la Oh la la Como es no es posible Como es no es posible La mierda Como es no es posible La mierda Como es no es posible La mierda La mierda La mierda La mierda Venga, por favor Hola, Guise Me echapéis de menos, ¿eh? Ah, vale, Zetacry Vale, 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 vale ¿Es Pungens? ¿Es Pungens? ¿El youtuber? ¿Buscar Pungens? No creo No creo que sea Pungens No creo que sea Pungens Se ha pillado No estoy concentrado ¿Cómo revienta este tío, macho? Vale, 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 vale Tranquilos, tranquilos, tranquilos Muy desentrenado estoy Te voy a hacer ¡Gracias! ¡Ah, me ha pillado! ¿Tienes al vecino en Legends Limit? Está complicada la cosa, ¿eh? Pero el combate está durando ¿Tienes al vecino? Sí, ahora jugaremos cooperativas Te has precipitado, chaval ¡Que le ganamos, eh! ¡Que le ganamos, tío! ¡Que le ganamos, tío! ¡Que le ganamos, tío! ¡Guau, chicos! Pues hasta aquí el vídeo de hoy La verdad es que ha sido un combate que pensaba que iba a perder Que estaba todo perdido y poco a poco se ha ido remontando Jugando bien, me ayudáis bastante A jugar, a tomar el control de las cartas A hacer el side-step Hay muchas cosas que me falta por aprender Pero bueno, poquito a poco vamos jugando De vez en cuando en el canal de Twitch Como ya digo, ahí estamos pasando el rato Jugando de vez en cuando al Crash Bandicoot Al Dragon Ball, al FIFA Al Legends del móvil El otro día jugamos al Harry Potter Con lo cual, ahí podéis verme Jugar el juego que me apetezca En según que momento En este canal, pues todo de Dragon Ball Ya lo sabéis Así que recomiendo que activéis la campanita Que le deis al botón de like Que os suscribáis al canal, por supuesto Si no estáis ya suscritos Y nada, vamos a seguir subiendo A Dragon Ball Legends de vez en cuando De vez en cuando veréis un vídeo aquí de Legends Los tutoriales de Legends aquí en el canal Han estado bastante bien Tienen bastantes visitas Con lo cual estoy muy contento y muy orgulloso De todos vosotros Y Saiyans, nos vamos a ver en un nuevo vídeo Aquí en el canal, como siempre Mi nombre es Marc, gracias por estar Gracias por verme Y nos vemos en un siguiente vídeo Aquí en el canal Hasta la próxima, Saiyans Chao, chao Chau, chao